Bueno entonces vamos a comenzar un nuevo video Seguirle dando el masaje, si vos verga para eso Sobelo Sandra con la mano asi ve Pero asi ve Con la mano sobelo Pero no, mire las bichas son mas suaves de las manos Sobelo con asi mire ve Con esto de aqui ve asi ve Asi ve Quien mas suave de las manos ustedes? Por eso son del nervio Aquí esta el nervio Esta bella como que con las manos camina Salilo Pues vos todas las tres caigan la misma Pero chame mas de onda Entre ustedes dos esta la cañita un poquito mas roñosa Que es la tuya? Que tal? Es mas suavita la mano tuya? La mas de todo El volado? El volado? Tiene que ser de cabeza Por aqui O te vas, te vas, te vas la con el Que las bichas lo saben pero asi mire ma Asi ve? Con esto de aqui ve? Asi ve? Las bichas con las manos calientes me van a dejar leña la cabeza De que anda bien jodido? Dice porque ayer Me hicieron mal el trabajo Mira para afuera es que tirate para allá Estirar la chola No pero espérate Nervio asiatico Ahi esta uva Ah? Termina Ah? Ah! 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 La raro que las aqui me duele Es que si sentia jм A mi a esta A mi a esta algo dolor de cabeza Es que las manos pasen de hiel Ple des garrotes Pasele Póngale la mano Que tire el jط Hágale asi con esto de aquí, así ve ayer en la noche no pudo dormir porque estaba soñando pero está todo amado porque está soñando puro sueño puro sueño húmedo ay no que terrible vaya entonces ahora vamos a hacer los demás voladitos está rojo vamos a hacer vamos a hacer por primera vez ya vamos a aplicar ahorita charro churro y ayer se topó con Chanito usted usted lo llevó yo lo convidaba porque era charro mío te acordabas de Chanito pero ahora le encuentre que le bajen de acá no le dijo nada nada le dijo para qué le iban a dar diciendo mierda no me ando rebajando tanto yo que vio las cosas le dijo en la cara dijo que no sé qué que no sé cuánto pero si él viera así y lo diciendo mierda ahí sí se lo hubiera dicho yo no dijo nada nada no dijo nada más ¿por qué? ¿Por eso? No, no, no. Sí, porque quedan maridos de ellos para hacer también. Ay, están todos los pines de perro que muerden. ¿Cómo es? Perro que nada no muerden. Muere, pochón. Las pines son bullas. Y no hacen nada, los otros no moran. ¡Carnal! Ay, papayito. Pero, carnal. Algún día te voy a enfrentar, huepo. ¿Por qué? Si yo... ¿No les mando y no coges de usted? No, esa vez, Juan. No, esa vez. ¿Qué le pasa? ¿Me vas a batir los huevos? ¿Qué? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo a usted? ¿Qué le dijo? Ay, pero cuando mire ese cerote, que no es el... ¿Cuándo? ¿Dónde está? Ah, está dándole pizza. Cuando lo vea, ni... Yo dándole pizza. ¿Cuándo, Juan? Ay, 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 ay. Para darle pizza estaba yo. Ayer, en la iglesia. Ayer mismo, en el otro video. Sí, pero yo no estaba dando pizza. Ay, esta es a mí, dale. Ay, solo cuando lo puse en el plato. Porque era mala onda que yo solo le sirviera la pizza y no le pusiera a él. No, carnala. No, usted lo quiere. De de paz. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? Que uno habla, que esa bicha aquí... Bueno, uno es hombre. Digo yo, uno habla, que aquí, que ya... Que me caen mal. Ajá y cuando uno está a la par de la mujer, una es una de candalaciones. Ajá. En la tienda. Ya. Ay, qué cerote que le dejara ver eso. Ay, piensa aquí. Ay, te llego, creo que me voy a andar rebajando. No está enojando Juan a la tienda, ¿cuál le gusta? La bolsera me va a alterar. No te puedo agarrar y le voy a tirar en la cama. Ay, es que está la siguiente. Joder, la tienda, él también. No va a cocinar. ¿Ah? Vamos a hacer algo, él también. Ah, con... Vamos a hacer una tienda romántica. Ajá. Jamás. Jamás. ¿Es que voy a dar una tienda romántica? ¡Sí! Nadie, abrazar? ¡Sí! ¡Sí! Nadie, nada! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Ah, ahí sí! ¡Ahí sí! Pero la verdad es que no hay levadura. Vaya, vaya Vaya, vaya ¿Por qué no me quieres abrazar? Mira tigre, mira tigre Niña que bonito Creo que ya empieza ¿Y por qué? ¿Por qué? Dígame ¿Crees que me estás abrazando? No tengo yo a quien Andarle dando explicaciones No tengo yo No tengo yo Charro, charro, charro Y vos que le creas a Juan Si Juan es el chambrón ¿Cuál es el chisme? Vaya tigre, usted le va a pegar a ti Ahorita no te metas en esta plática Que vos lo sabes Le charro cojado a la ropa Deja en el mismo pasado que la tigre dijo Ay bárbara Tópe ese otro A mí lo que le voy a decir ¡Mierda! Y ayer atándole pinzas Pero verdad que no era la onda Que solo le diera a la bicha y no le diera a él No, 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 como dijo usted ¡Mi mierda! Pues si, hasta el perote le ha servido también Está hablando Me van a venir y decirme mi mierda No, yo me voy a servir No, lo que yo le digo a la tigre Es que ella dice No, 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 no Y yo estoy contento No, 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 no Disculpen No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no que no abrazándolo estaba en dios pero no me quiere abrazar el se chocó el río quizás anda el semáforo en rojo es que el que le quiere abrazar soy yo me voy a dejar aquí con un abrazo ay por mi vaya a ver vaya a buscar a mi agua no hay disculpas no hay disculpas ay que es gitana no hay disculpas ay ya fue ay agarra 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 ay disculpas ay disculpas yo me voy a bailar yo me voy a bailar va a seguir va a seguir va a seguir como cuando una va ay 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 te va a ganar duro te va a ganar duro yo me voy a estar jodiendo no hay disculpas agarra 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 que no dice que no la regaña pues que no tiene muchachito dice que no tenía nadie usted dijo no tengo nada más a construir algo a ver qué y lo está pulsando ahorita es que fíjate que me van a estos huevos voy a agarrar cuáles esto yo pensé que otro guberos guberos no hay levadura no hay levadura royal era la cosa yo levadura ay papayito esto voy a comprar las carcañales ya tiene ganas y vos animal tenga niña me va a adundar me mata lo que ya soy te voy a adundar te estoy arrancando las caras pero me odia y toda la jota de Juan guau 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 buau guau guau chulada mi apellido animal cuál es el apellido tío y el otro este es de mi corazón Juan y como sabemos quien te va a querer este es de mi amor nuevo usted me quiere para que es que no tengo que querer de chullate usted me quiere de amigos de amigos de hermano yo no y la j y la j y la j de latina de jesús de jesús de latina que la r es el apellido de ella Ardon Reyes con la r con la r después de la r y yo peleando con él como quien puta voy a ganar mas que una gran úlcera voy a lograr y la úlcera abajo está saliendo ya no 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 como agua, vaya pero yo los tengo normal, no como vos que los tenis todos empomidos y ya, bueno ya operado y todo. Usted me lo mordió porque los tenés empomidos. ¿Ah? ¿Así como? Todos tuertos igual en los ojos. Y vos, qué puta puta. ¿Y la Kenia está diciendo que me diga ojo tuerto? No entendió a quien estaba diciendo. Va que sí, el dijo va. Eso, eso, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme. Es la única aliada que tengo y vos sabes que con la quiero. No, pues me sentí sato, me lo tengo. A ti no va a ducar más a ti porque le pego en un sopa porque... ¿A quién? Pero es el culpable porque él es el culpable. Yo creo que aquel día que me cae un charcito ya usted estaba meando ahí, ya creo que... Ay... Es que es que no... No han juntado el huevo mucho. Voy a poner agua a calentar y le voy a tirar a mi encima que me baje la temperatura. Agüelada. Agüelada. Agüelada, le tienen que tirar. Más noche que me ande cucando por allá. Ah, lo voy a testear. No, yo no voy, yo no voy porque... Allá, ya, ya sí, Tina. Sí, allá está. Ay, me lo voy a testear. Allá le voy a... Ay, me lo voy a carrer porque yo tengo que ir a buscar y todo lo tiene, aah, aah, aah. Ay, me lo voy a... No, 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 no. Ay, me lo voy a... Lanzate a la mierda... No lo puedo olvidar ¿Qué? Ni con que ayudarte No lo puedo olvidar Ya sé que se le infle la úlcera y la hernia Es como los muchachitos Es que la tina se enoja de lo que él dice Pero lo quiere Así es que a mí me quiere Como yo la enojo, ella me quiere Pero el muchachito también la enoja Y dice, ay que cuando lo mire Y vos como crees que voy a querer Ahí eso Juan Yo la estaba contentando Era un buen matón De veras Un buen platanazo Vaya Pero fíjese de que vaya un ejemplo usted Con Juanchón, Juancho la jode Juancho la jode Un ratito le dura la enoja Pero que el tigre la jode Y con el tigre usted toda la grabación pasa Emperrada Claro que pasa ¿Por qué no le juego las calles de aire? Andá la mate primero que acaba de ir a mierda tal vez Es cierto, usted sí que está Claramente Todavía no queso de ayer Con dos días más Más que usted niye bañan quizás Yo me baño dos días antes Júremelo Pero con ayer loca Ay trompita Ay mi trompita Bueno la trompita la Ya sabes que la Natalia es la de Ya me viene a caer encima el tigre No si la maciza de De allá arriba del pata rajada Es la aquella La niña La niña Que bonito va usted va Es que el dijo que a vos te querías El pata rajada Diablo Con usted es el rollo pues No pero que el niño No grites niña que los tímpanos Bueno y por que no se aparte Ya debe perrar con el tigre La tigre La tigre Se escucha pero los suscriptores no Si Si Más que está norteando Y el norte si lleva la La larga Sigue gritando Cuéntame la tigre La pata que Dijo La tiga pata rajada Me lo he dicho yo Pero de que Ves Pues si Pues si que El muchacho Ay usted Juan es que no por eso que digamos el muchacho como yo como yo voy a poner un ejemplo digamos yo le ando tirando macizo a la natalia y la natalia me dice un montón de cosas que no me quiere que no es cuando entonces venimos y los topamos digamos nos vamos nosotros con las bichas y vienen y ustedes me preguntan que si quieren me gusta yo de ver tanta huevada que me dijo la natalia y no voy a decir que la natalia ella vaya por orgullo y él le dijo a pedro para que entendiera a juan y juan cabal lo entendió él todo entiende que eres el huevito la hueva no yo a ese pata rajada si no lo quiero ni siento nada por él no pues el amor se acabó ya me voy a sacar ni nunca ha habido ni nada hay un dicho que dice donde hubo huevos pero y que puta va a haber pues si no hubo nada no hubo nada con él hombre pero no me pute otra cosa otra cosa usted no diga nada nada de él ni de eso hay otro dicho mire porque dicen que el mundo da miles de vueltas da miles de vueltas y que caen una vuelta de esas ustedes caen encima de él o caen encima de usted allá tiene la delbe o que tal a usted le cambia el pensamiento que gran hoja me cayó y lo mire guapo el chico y diga guau guau que rico papi y que la mujer normal quizá le hace y que la mujer lo dice y que le diga que rica la andada ya le sale la vista ya pues que se lo merece y que se lo merece y al tigre un vestido de la guerra todos estos bichos yo sé que todos estos bichos dan gracias a Dios de que yo esté aquí no le confiante porque yo es el único azumbado que le digo las cosas y ellos creen que no quieren decir todo eso pero lo que pasa es que se muevan que usted era para nada y a mi como que me entra y que me sale y tengo ese otro que me resbala oye que dije que al otro día que dije igual la maestra del video no porque si sienten una roncha pues porque diablo no lo dicen pues si que los bichos algún nudo que sientan atorado que los bloques van a ir no, disculpad yo me voy a retirar de aquí este mercado está grande vaya cocinarito vaya barrio lo que yo le quiero decir es de que los bichos querían decirle eso pues no tenían valor porque saben que usted es enojada es verdad es verdad y brava lo dice los bichos de sierra por eso las bichas estaban como una tirria que querían ya lo has echado al pleito quiere decir de que yo soy el representante del grupo no representante de que yo me le iba de Coulomb ay papá el representante dice del chambre papá las bichas todos tenían preguntado eso qué diablos las doscientes ganas tienen que decirme los bichas también van a chistar y chistar y van a decir pero ellos ellas chistan porque ellas están contentas que ya te voy a reventar los hijos eso es lo que ellas van a demostrar pero lo que ellas realmente dicen que es lo que nosotros queríamos así gracias mira la rica que yo te lo siento uy 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 mira la rica de la cara de este gracias 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 yo sé que la Natalia también quisiera ver un mascon vas Natalia si por rato si por rato si ya somos tres para Kenny creo que si vaya ¿cómo se ve Sandra? no le quiero un mascon a Juan creo yo entre las cuatro no es que el día entre cuatro lo agarraron en la playa y no lo pudieron botar y pero ese día acuérdate que andaban todas tundas si no me aguantan hombre si no me aguantan todas tundas le digo no pues ya son las piadas que ya íbamos son las piadas como estamos hablando porque si es mascon va ah déjame igual que el video vale si peleemos pues peleemos entonces vamos a regresar por el video les voy a explicar lo que vamos a hacer ahí saludos son